hola amigos de starcraft re masterizado en este genial vídeo hemos llegado al tercer round entre terror y truptas vamos a ver entonces este round en el mapa eclipse vamos ahí listo estamos ahí mapa eclipse tercer round tenemos aquí a terror de perú a las 7 en punto que ya sale a ser el depot ya vimos ahí el primer depot mientras que truptas está haciendo el scout por la parte derecha todo tranquilo de momento aquí almacenando justamente el mineral necesario vamos a ver por qué sale el overlord saca los dos drones y lo que tendría que ser seguramente aquí ya en 200 y algo tienes que ir como este mapa es pequeño espera un poquito no saca el tercer de round y ahora sí cuando tiene los dos exactos pone el hatcher estos conocidos como un opening es básicamente una forma de vivir en el juego no que los ser tienen bueno tienen mucho pero lo más clases los más comunes son el nine pool no el over pool que es el que sigue 12 pool y el 12 hatchery en este caso ha hecho un 12 hatchery y es una apertura o opening eso generalmente se ve en el early game me viste el mapa es el bs el eclipse el bsl el eclipse para el abc estaremos aquí el racks comienza a recolectar el mineral para expandirse aquí así que vemos que construye que el engine y bien así que vamos a tener un push temprano o sea si se atreve a entrar ese drone muy bien acá lo bloquea muy bien tiene que mandar otra vez y me a reparar mientras que un ciclo se coló como es que se coló pero creo que si está un poquito al costado de mí en esto es aquí se logra colar sale el marine no le ha visto no le ha visto el engine ring así que apenas este este gas lo está tomando no para el factor y sino para aquí para que apenas bien sale el engineering listo listo comienza a comprar la mejora de infantería para los marines así que va a hacerle el upgrade algo que muchos no entienden este aquí no el terran infantry y amor no por tantísimo hacerlo porque ahorita en este momento el marine tiene 40 vida pero cero de armadura ok hay algunas unidades específicas en el juego que nacen con armadura 12 que quiere decir eso que si el ataque enemigo por ejemplo vienen dron y le escupe al marine el drone con el escupitajo quita 5 ok como éste le ha metido 23 escupitajo y no la va a contar uff se queda con 5 a con escupitajo más este 5 pasa a ser nada y miren esto está en la el amor está en cero ok entonces el el serling cuantas 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 manitos necesita el serling también que quita 5 cada vez que te golpea y acá tiene 40 no simplemente con una armadura que pasaría matemáticamente no si tu marine tiene 40 necesita 8 patitas del serling para que te mate te mate exacto en la octava pero si tú compras uno nada más de amor cuando el serling te meta la última patita le va a faltar no van a ser 8 sino ahora va a necesitar 9 ok porque bueno técnicamente cuando tú tienes en la armadura y tu armadura pasa de 0 a 1 el daño que te hacen se reduce en 1 si la patita quitaba 5 ahora quita 4 cada vez que te atacan entonces se alargan la cantidad de ataques que te tienen que hacer el enemigo por eso es importante comprar la armadura de cualquiera de las razas no es importante por eso vemos que sale con los jaynes le gusta jugar mucho con jaynes y lugar que ven porque sale por aquí vamos a ver porque lo puede tomar por sorpresa viene por aquí con el sim y prácticamente muerto terror y podría por aquí poner un estado por otro algo así vamos a ver qué es lo que saca porque no no ha puesto no ha puesto factor y tendría que ser factor y vamos a ver no simplemente se esperó porque sale con el push así que esto es como también una una forma buena de hacerlo ok primero va por aquí con los jaynes que los va a convertir en lugar que a veces en cualquier momento pero el punto aquí es que está lurkers y el punto aquí es que y terror tiene que ir no está 5 minutos 30 y ya mismo con doble doble y además tiene esta mejora que está a punto de terminar el rango me parece que es sí 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 hasta se terminó le queda solamente el rango ya no le falta prácticamente nada muy bien y nuevamente miren esto con cuánto va va con 8 marines ahí está el sim pack se lanza con los fireback directamente a acabar con ese sangen mucho daño de parte del fireback sigue ahí sigue el fireback tremendo el fireback se iba a la partida llegan los lurkers por aquí también así que no nos confiemos vamos a ver le mete más lurkers por aquí caen los over nerds así que está complicadísimo también tructas se mete a la base pero que este bloqueo el bloqueo de la base vamos a ver quién se lleva esta partida se lanza contra los hogareros se van a tratar de escapar los lurkers aquí como podemos ver no van a salir no van a defender se lanza el scan tiene que atacar parte los marines rapidísima la partida se podría terminar ataca el sangen también aquí sale otro lurker otro más va a defender la natural pero se queda con un solo drone aquí se ha quedado también mientras que se comienza a meter a la base pone los turrets vamos a ver si lo puede hacer cualquiera se puede llevar esta partida porque está complicadísimo pero me parece aquí que podría esto podría ser un base trade pero acá lo va a tener complicado nuestro amigo nuestro amigo tructas porque terror todavía puede alzar miren eso comienza a atacar con todo muy bien caen los lurkers ya no queda ninguno ninguno más tiene que comenzar a reventar comienzan a caer también los racks en la base de terror que locura de partida aquí tiene que cuidar muchísimo esto no tiene energía se lo podría haber reventado pero vienen también los lurkers aquí van a comenzar a caer los obreros de terror 3 lurkers en la base es muy complicado tiene 400 de mineral no le puede gastar terror sigue perdiendo los obreros están condenados al ser command center no creo que se pueda llevar los obreros vamos a ver porque salen aquí también algunos servlings no se da por vencido se quedó con 65 de mineral aquí comienza tiene este cv podría salvar todo vamos a ver porque se lanza con los lurkers a defender lo último que tiene vuelve también aquí el command center pero no hay donde donde descender los obreros que están aquí podría tomar también esta zona o sea porque los serling acaban con ese cv importante le cv locura de partida que locura base trade totalmente le queda solamente esto bueno aquí también hay otro y no le va a meter los lurkers aquí así que el terror no va a poder ganar todavía la partida va a jugar hasta con la última estructura vemos aquí los rags que tremendo y además se va llevando se va llevando que locura de que locura no lo puedo creer y ahora no puede bajar con todas las unidades los serling por aquí volando ocho minutos de partida y ambos se han quedado prácticamente sin nada y no va a poder bajar aquí lo único que comienza a reventar todo lo que queda se lleva el es y vamos a ver porque tiene 463 de mineral y va a defender con todo lo que tiene ahora es complicado porque tú estás ya no tiene en este momento ningún drone ningún hatcher va a perder ese google medic lo pierde ya no hay forma técnica a mí lo que va a ser va a llevarse el command center hasta aquí para poder defender la parte de el high ground ok eso es lo que va a ser comienza a reventar aquí todo también se lleva se lleva a los exibis acá lo está viendo todo el overlord donde están no hay más exibis todos han muerto no acá están acá están acá están los exibis miren esto que locura hace el ataque también está mejorando el ataque wow lo que hace se queda con 538 los lurkers que comienzan a avanzar no no se da cuenta terror ya no tendré que ver el tío está avanzando poco a poco truxtas tiene tres lugar que podría ganar la partida vamos a ver porque claro si tiene tanto serling podría no dejar que nunca minetar miren esto acá tiene uno más no se ha dado cuenta que veo está el command center es que no hay forma no lo va a dejar caminar y los esto es importantísimo miren esto es un stack no o acá están los lurkers muy bien lo que hace truxtas que loca partida eh no tiene que alzarlo tiene que alzarlo salen los firebats no salen no salen no salen no salen no ya está ya perdió este rack se está muerto no cancela 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 tiene que cancelar si lo puede llevar acá se desespera terror aquí va a perder el rack qué partida más loca lo va a perder un sale a mí discúlpate a ver sabía el timing ahí tenía que ver un poquito más y va a explotar en el aire tío se fue el último racks acá lo está cuidando así que sabe qué es lo que tiene no había visto este racks y aquí comienza a minar pero lo van a encontrar no lo voy a encontrar lo voy a encontrar lo voy a encontrar lo vamos a ver está tiene 200 de mineral a ver si no puede retomar aquí tendría que atacar está se lanza el ataque contra el serling no pierde ninguno todavía pero algunos de los csv están dañadísimos se lanza por aquí con otro vamos a ver porque encuentra también no se deja ver muy bien se lanza aquí podría defenderse va todo el stack hace el stack nuevamente por acá porque tiene mineral aquí también así que lo puede hacer por este lado se lanza el ataque muy bien escuchan ahí el aviso de las molestias pero como sube porque acá se comienzan a atacar bien esto el comsat station que locura comienzan a caer en los marines comienza a hacer el daño lanza el scan lanza el scan vamos a ver la mejora ya la tiene pueden lanzarse atacar tiene un scan tiene un can puede hacerlo vamos a ver se retira por acá vienen los serling tiene que lanzar a esta lanza el scan y lo dejan solo muy bien bien jugado por parte de ver acaba con esos lugar que aún no más todavía hay visión va a caer no sobrevive el lugar tiene nueve es y visto bien el mapa tendría que llevárselo tendría que llevar el command center alzarlo para allá podría hacerlo para la derecha sale ya con todo lo que tiene aquí pero hay un lurker dos lurker vivos todavía solamente que acá hay muy poquito vamos a ver se lanza acá no no aquí estaba el lurker muy bien jugado quería hacer el surround pero no se perca todo esto vamos a ver explota ya podría poner el otro nuevamente tiene 87 necesita solo 50 ahí está el lurker que va a caer vamos a ver porque lo atacan desde arriba muy bien bien jugado pero acá hay un lurker todavía con muchísima vida truxtas mande el gg qué partidaza qué partidaza acabamos de ver qué locura de partida acabamos de ver guau qué buenas decisiones en ese momento entonces tenemos que terror se pone 2 a 1 en este best of 5 vamos con el round 4 entonces en el siguiente vídeo no te lo pierdas por nada el mundo y nada te dejo entonces estos vídeos recomendados aquí el último vídeo que hemos subido y aquí este que te recomiendo específicamente para que tú lo veas así que nada eso soy jan y nos vemos en el próximo vídeo chau chau no te lo pierdas